Y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, la chancla, todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona, de paro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a ver toda la mente paella. ¡Azabate! ¡Azabate, mira donde llega el agua! Llegaba el agua en este restaurante, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Hay que hacer... ¡Hay que hacer pa' ahora con los dos sacos de la ropa! ¡Eso! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla, que... ¡Traigo pa'. ¡Eso! y yo con el machado, con el machado y con la pajita, con dinero, no vea, a Sevilla, y al último que cuando ya salió la vida de reglas, estamos llorando, me cobró el tío la pajita.